¿Qué es la...? A mí a veces en la televisión se crean mitos, muchos mitos, pero hay uno que se llama la Nahuelada. ¿Lo has escuchado? Sí, lo crearon acá. Es muy de acá. Son como los memes, los memes nacen todos de México. Bueno, los argentinos también dicen, cuidado, que ahí vamos. Ahora Nahuel, yo busqué, por fortuna lo busqué en el diccionario de la real en lengua española, todavía no está Nahuelada, pero está a punto de entrar. Ojalá, ojalá. Bueno, será la oportunidad de esto, de trascender. Pero espérame, tú eres un portero, sus números, sus estadísticas son impecables. ¿Por qué carajos alguien puede decir la Nahuelada como es un tono despectivo? Porque finalmente es algo despectivo. ¿Por qué surge eso? Mira, hay gente muy creativa. Esa gente... Ibas al cine envidiosa, pero... No, hay gente muy creativa. Y no me molesta. No me molesta. Sí entiendo que todo esto surge por errores. O sea, errores. Pero caramba, tienes más aciertos que errores. Bueno, pero hay gente que siempre está buscando la quinta pata al gato, como decimos. Sí soy consciente de que al principio, cuando llegué, arriesgaba mucho más. Arriesgaba mucho más. O por elección propia, o por estilo de juego. Yo, mismo, una de las finales con América, creo que fue por la conca. Me acuerdo porque después vimos el video con Tuca, dice, ¿qué estás haciendo? O sea, esto. Final con América, jugando de local, creo que primer tiempo salgo a cortar un contragolpe adelante de mitad de cancha. A Uribe Peralta, que terminó haciendo full. Año 2015, va a haber sido. Y un partido abierto todavía, que no estaba terminado, no era la última jugada. No sé, querer salir jugando, enganchar, jugar más adelantado. De las cosas que mencionábamos, que también tuve que encontrarle un cambio, una modificación, porque los rivales, porque los altos, ya me conocieron. Y, bueno, a ver, esto, bueno, si juego adelantado, o te muestro que juego adelantado, y me van a hacer un gol por arriba, y se me va a escapar una pelota, y sí, es parte del error. Y ahora con la anabuelada, por ejemplo, yo cada que salimos campeones, pongo una foto, y digo acá anabueleando. ¿Verdad? Pero, a ver, Nahuel, pero hay uno que está, el tema está ahí, el riesgo. Que mucha gente no quiere admitir tomar riesgos. Para mí, con todo respeto, la vida es de riesgos. El que se queda, el portero que se queda debajo de sus tres postes, y se amarra, prácticamente, se pone las esposas, y dice, aquí voy a estar, yo con todo respeto creo que es una posición fácil. Pues puede ser un gran atajador, te tiras para acá, te tiras para allá, y no toma riesgos. Ahora, la posición también ha cambiado, y hoy te obligas a tomar más riesgos. Sí, sí, y en el caso mío, que me ha tocado ser parte de equipos que toman riesgos. Cuando hablaba de los riesgos, es un poco como la vida, y esto que se habla mucho hoy, esta zona de confort, es animarse a salir de esa zona de confort. Mi zona de confort a lo mejor es el área chica, es estar abajo del arco, de los tres palos, y no hacerme responsable si me cabecean entre el punto penal y el área chica. A mí me duele, me molesta que me cabeceen en el área chica, me duele. Creo que ese animarme a salir de la zona de confort, sí, genera miedo, genera miedo, genera a veces incertidumbre porque no sé qué va a pasar, pero en esta resignificación del miedo, aprendí que cuando hay miedo, es porque hay algo importante que está en juego. Usted lo hablaba con un amigo también. Si hay miedo es porque algo importante está por pasar o está dando vueltas. Y bueno, ahora se usa mucho la frase, si tenés miedo, hacelo con miedo. Y bueno, he hecho muchas cosas con miedo. Y algunas salieron bien, otras no tanto. Y me gusta salir de la zona de confort, por lo menos dentro de la cancha. Afuera también soy medio inquieto, medio rebelde. Tiene que ver con mi historia personal, familiar también. Que bueno, que está bueno siempre buscar esa zona gris en los reglamentos, en las leyes, intervenir. Creo que es ese riesgo que a veces la vida nos invita. O sea, tú eres un tipo de riesgos fuera y dentro de la cancha. Sí, me considero que sí. Sí, no te digo que ando en moto haciendo guile, veo un entrenamiento en moto, porque ya forma parte del profesionalismo. Pero sí, me gusta. Me gusta, si lo tengo que poner un poco más romántico esto, me gusta salir de la zona de confort. Que a veces se usa mucho, es más romántico. Más romántico, sí, de acuerdo.